... Presidente, buenos días y muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Estamos planteando, con motivo del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, dos preguntas muy sencillas y luego podemos pasar a otros temas. La primera sería, qué ha supuesto para España, para sus fuerzas armadas, para su sociedad, para su cultura política, la presencia en la Alianza durante cuatro décadas, en primer lugar. Y en segundo lugar, qué aportación ha hecho España, sobre todo pensando en su época como presidente del gobierno de España, época durante la cual España participó muy activamente, más activamente que en ningún otro momento de su historia, en numerosas misiones de la Alianza Atlántica. Sin duda, la pertenencia de España a la OTAN consolidó a nuestro país en el orden internacional. Es uno de los espacios que, después de un aislamiento secular de toda la dictadura de Franco, pues nos permitió estar en el orden internacional. Yo creo que quizá políticamente representó más la Unión Europea, pero la OTAN nos dio una dimensión de país responsable en el orden de la seguridad internacional. Además, hemos sido un miembro muy leal, cosa que es muy importante porque eso consolida reputación para un país. Es una de las características que a veces no se destaca de España en su política exterior, que más allá de alguna circunstancia, ha demostrado una lealtad, una lealtad con Naciones Unidas, una lealtad con la Unión Europea, una lealtad con la OTAN, es decir, un país fiable y responsable en sus compromisos internacionales. Una de mis inquietudes, reflexiones y propuestas que, en mi etapa como presidente, expuse en la OTAN y también en Naciones Unidas, es cómo podríamos vincular más a la OTAN con Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la OTAN es un espacio de alianza militar para la seguridad que representa el 12% de los países del mundo, en los habitantes y, claro, ahí tiene que haber una mirada mucho más amplia, mucho más amplia. Tiene el amparo de la Carta de Naciones Unidas, pero creo que necesita un debate más amplio sobre la seguridad global que no afecte solo a las fronteras de los países que forman la OTAN. Me parece que es extraordinariamente importante. Y también creo que, sin duda, para nuestros ejércitos, para nuestros profesionales de las Fuerzas Armadas, la pertenencia a la OTAN ha sido decisiva en su formación, en su proyección y en lo que representa, quizá, uno de los ejemplos más claros de la bondad que tiene ser un país abierto, ser un país que se relaciona, ser un país que participa en el orden internacional, porque eso contribuye también a mejorar extraordinariamente la posición de nuestros profesionales, de nuestros servidores públicos. Durante su gobierno España estuvo comprometida, fue un aliado muy comprometido, incrementamos cualitativamente y cuantitativamente nuestro compromiso en Afganistán, también en Irak, con el adiestramiento de las Fuerzas Armadas iraquíes, también está Libia, la piratería en el cuerno de África, es decir, España realmente se comprometió, entonces me gustaría que hiciera una valoración de ese compromiso. España se comprometió especialmente en Afganistán, es decir, Afganistán debemos recordar que tenía el respaldo y el amparo de la legalidad internacional y del Consejo de Seguridad, pero, y además, en fin, tengo vivencias que ahora se han reproducido con todo lo que fue la salida de Estados Unidos y la vuelta de los talibanes, pero debemos de aprender, o sea, nuestro compromiso, no sé si habrá servido de mucho, espero que sí, para el pueblo afgano, claro, ahora se ha abierto a un gran inconveniente. Hay algo que es clarísimo, es decir, Occidente no puede por sí solo lograr imponer un sistema político en un ámbito cultural completamente diferente. No sé si puede hacerlo contando con otras potencias de ámbitos culturales más próximos, más cercanos, no lo sé, tengo la duda, pero ya sabemos que la experiencia no funciona y que el mensaje, lo tengo que decir con claridad, el presidente Biden, cuando se retiraba, diciendo, bueno, nosotros fuimos allí no para hacer un sistema de libertades o defender los derechos frente al régimen talibán, que es completamente odioso, sino para defender nuestro país. Esto es un mensaje al mundo, a ese 88% que le mantiene muy distante y muy frío. Tampoco es lo que se decían los acuerdos de Bonn, se decía que había un compromiso con Afganistán. Claro, íbamos a ayudarles a ellos, en teoría. Bueno, por supuesto, Irak fue un desastre completo, insisto, que un precedente muy malo. Me gustaría también insistir en ese acuerdo sobre la participación española en el escudo de defensa antimisiles de OTAN, pero a través de la aportación nacional de Estados Unidos con los destructores en rota. Bueno, era algo que tenía mucho interés en Estados Unidos y que coincidió con la administración Obama, con la que hubo muy buena relación y nos parecía razonable. En el año 41, por ejemplo, en plena Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill cruzó el Atlántico en un momento en el cual no era fácil hacerlo, por motivos obvios, para hablar con el presidente Roosevelt sobre cómo sería la paz cuando todavía ni siquiera se vislumbraba con seguridad el triunfo de los aliados. Y de ahí nace la Carta Atlántica que luego tuvo grandes consecuencias. No echa usted en falta un ejercicio similar, es decir, estamos tan concentrados en la coyuntura militar horrorosa, insoportable por muchos motivos, que quizás nadie o ninguno de nuestros estadistas está levantando la cabeza mirando hacia el futuro para ver qué tipo de orden internacional vamos a tener que reconstruir después de esta catástrofe. Esto está latente desde hace más de 20 años, esa es mi estimación. Es decir, casi coincidiendo con el arranque del siglo XXI. Claro, ese arranque del siglo XXI estuvo muy condicionado y esto fue un factor que todo lo cambió, lo condicionó y lo empeoró por el atentado de las Torres Gemelas. A partir de ahí, claro, hay ya una primera reacción de donde la seguridad se pone por encima de todo con reacciones y con acciones que, en mi opinión, una buena parte de ellas, por no decir casi todas, han sido fallidas. Irak, que además, claro, que Irak fue muy grave porque fue una vulneración manifiesta de la legalidad internacional por parte de la primera potencia del mundo y miembro del Consejo de Seguridad. Con lo cual, eso, claro, dio alas a que ese Consejo de Seguridad y esa legalidad internacional que hay que preservar y que se tendrá que replantear en algún momento pudiera ser vulnerado. Ahora ya tenemos varios países del Consejo de Seguridad que, siendo ellos los garantes de la legalidad internacional y de la Carta de San Francisco y de la limitación del uso de la fuerza, han vulnerado Rusia, Gran Bretaña, su apoyo Irak, Estados Unidos, quedan China y Francia. Esto es importante tenerlo presente porque, seguramente, antes o después, no sé si será el final de la guerra de Ucrania o necesitaremos algún tiempo más, se volverá a plantear de una manera abierta el orden internacional desde el punto de vista de la seguridad, de relaciones multilaterales, no tengo ninguna duda. Podemos hablar de una seguridad global, incluso para nuestros países, si no hay una mirada más allá, una propuesta más allá, más ambiciosa, que comprenda a todo, a la inmensa mayoría de los países, más allá de sus sistemas políticos, porque debo recordar que Naciones Unidas, las Naciones Unidas, en la Carta de San Francisco, en su proclamación por la paz y por un régimen jurídico de uso de la fuerza, digámoslo así, no distingue entre regímenes políticos. Y quizá la cumbre de la OTAN en Madrid pueda ser un momento, si la guerra ahí ha terminado, más fácil, de poder abrir este debate. ¿Por qué no? Yo lo quise abrir en 2008 en la OTAN, curiosamente, he estado repasando las notas cuando el presidente Bush propuso que Ucrania y Georgia entran a la OTAN. Yo me opuse, pero hay que ver el contexto, que es muy importante, porque los que estábamos allí sabíamos el contexto. Bush venía de cosechar fracasos en la guerra de Irak. Y tenía que dejar para delegado de su mandato, bueno, es entendible como presidente de los Estados Unidos, una ampliación del espíritu occidental, del espíritu OTAN, que para ellos es tan importante, en Europa, acercándose a Rusia. Esta es mi interpretación, la que hacíamos allí cuando, de una manera bastante sorpresiva, se planteó lo de Ucrania, habló en 2008, que Ucrania en aquel momento estaba todavía, digamos, con una mayor relación con Rusia, digamos que la ruptura, entre comillas, o el vuelco hacia Occidente es como consecuencia de la revolución del Maidán, donde, mi interpretación, es que Rusia no soporta, ya le supone algo insoportable, que la Ucrania democrática decida, oye, os queremos más a los europeos que a vosotros. Y ahí está, el fondo, todo lo que estamos viendo es el fondo. Creo que nos debemos hacer la pregunta como Occidente, como democracias, porque la característica del fondo, el espíritu democrático, liberal, es la autocrítica y la crítica, el debate. Podemos hacernos la pregunta, quedará para los historiadores, y no habrá consenso, de si la relación con Rusia se planteó adecuadamente por Estados Unidos, tras la caída del muro, esas vicisitudes. Europa del Este ha estado para nosotros, vamos a hablar, claro, muy olvidado, lo que pasaba en Kazajstán, en Uzbekistán, en Georgia, en Chechenia, en Rusia. Prueba de ello es que ahora, claro, lees muchas cosas interesantes de expertos y historiadores donde dicen, oiga, es que esta guerra lleva 14 años. O sea, ¿para qué? No ocupaba atención alguna. Y entonces, nos cuesta mucho, claro, para mí fue una extraordinaria sorpresa la invasión, pero como cuestión de fondo, el siglo XXI, ya estos 20 años nos han dado, nos han puesto todas las alarmas, todas las alarmas. Yo creo que alarmas superiores que los 20 primeros años del siglo pasado. Y la única respuesta tiene que ser un orden global en el que participe la inmensa mayoría de los países en favor de la seguridad. Richard Haas decía, esto le recordaba a lo que decía Voltaire sobre el sacro imperio romano, que ni era sacro, ni era imperio, ni era romano. El orden liberal internacional ni es orden, ni es liberal, ni es global. Y de hecho, más de la mitad de la población nunca se ha sentido partícipe de ese orden. Yo diría ahora con la guerra de Ucrania lo que se está diciendo es, bueno, esto rompe el orden. No, esto demuestra que no hay orden, que no había orden. Sí, lo que rompe es la estructura de seguridad europea, que es otro tema. Que es otro tema. Ni siquiera, ni siquiera. Creo que es más bien una reacción bueno, Sí, retórica. No, en caliente. Es decir, y entendible. O sea, vamos a ver, por supuesto, entiendo el envío de armas, entiendo que Alemania cambie su postura. Esto sí que tiene, para los que hemos vivido un poco en momentos, la cautela de Alemania ante el tema militar, su política exterior y ante Rusia. Porque claro, yo me preguntaba qué hubiera pasado si Merkel hubiera seguido en la cancillería. Está muy callada. Es una gran pregunta de la historia porque Merkel, lo puedo asegurar, jugaba un equilibrio. Tenía otra visión. Un equilibrio cómo atendía a Polonia, pero a la vez cómo intentaba que esa atención Polonia que tiene, como muchos de los países que estuvieron bajo el dominio, bajo el autoritarismo de la Unión Soviética, en lo que era el pacto de Varsovia y recuperaron su libertad, tienen eso. Eso es lo que fundamental fundamentalmente está en su ADN constitutivo como democracias. Presidente, entonces, si me permite, hablando de ese 2% dentro de OTAN, que yo creo, me imagino que en su época ya Estados Unidos presionaba para que los países europeos alcanzaran ese objetivo y vemos ahora que es precisamente con lo que está pasando en Ucrania, es cuando la mayoría de los países europeos y también en España se han comprometido a incrementar. O sea, ¿usted cree que eso es simplemente a corto plazo? Que esto tampoco da una respuesta. Sí, claro, es evidente, es evidente. Me parece bien, pero en paralelo y de mayor profundidad creo que hay que hacer la reflexión política de fondo sobre el orden y la seguridad global. porque insisto y es fácil de comprender si podemos tener OTAN pero si el norte de África está muy mal, si Oriente Medio está muy mal, si Europa del Este que vamos a ver las consecuencias, en fin, una de las cosas más importantes que conviene analizar en los conflictos y lo saben los expertos es lo que pasa en los postconflictos, el reguero de desestabilización de violencia que los conflictos dejan en todos los sitios y esto va a pasar con este conflicto. Claro, sin la cantidad de armas que en estos momentos están en Ucrania y quizá más allá de Ucrania y en una zona, en una área muy desconocida en gran parte para nuestras opiniones públicas donde hay muchos conflictos latentes. Sí, creo que yo entiendo que bastante tienen los líderes políticos en estos momentos como para concentrarse en Ucrania, en apoyar a Ucrania, en intentar que pare el conflicto. Vamos a ver si antes o después tendrá que haber un acuerdo y puedo decir que es una experiencia que creo que no sirve para mucho, pero la experiencia más íntima mía, personal, en el orden político global es comprobar en las guerras que de una u otra manera tuve conocimiento, cercanía, Irak, Libia, Afganistán, recuerdo Libia muy bien, para el final cuántas vidas humanas perdidas para el final tener que buscar una solución política. política. No sé si el afán por la paz puede ser que no sea en este momento una visión preventiva de la seguridad, no sé si decir pacifista, puede ser que en este momento no cotice en el debate público. En mi opinión sigue siendo decisivo, fundamental, lo más importante. claro que la política puede, solo la política puede evitar las grandes tragedias de la humanidad y normalmente la política es la que o tarda o no logra soluciones. Una última cuestión, presidente, y no la robamos más tiempo. No existe el peligro de que este conflicto contamine a la Unión Europea o que se desdibuje un poco el papel de la Unión Europea versus el papel de la OTAN. A mí, los que somos europeístas y creemos además es un proyecto normativo. Lo único, lo más positivo de las crisis tan duras que estamos viviendo como la pandemia o como esta guerra de Putin es que la Unión Europea ha renacido. Es que la Unión Europea ha mostrado su capacidad de tomar iniciativa política. La pandemia ha sido muy evidente ya con con el proceso de vacunación. Yo me sentí muy orgulloso como europeo saber que el hombre de 80 años búlgaro se le iba a vacunar exactamente igual que al del país más rico de Holanda o Dinamarca con equidad todos juntos. los fondos europeos y la asunción por primera vez en la historia de una deuda compartida es un paso histórico de la Unión Europea y ahora la reacción fíjese yo ya no entro en que sea más acertada o menos acertada pero que sea unánime como ha sido esto tiene un gran valor político histórico ¿por qué? porque mutatis mutandi demuestra que aunque sea a escala regional hoy lo que necesitamos en el orden internacional es la unidad es la cooperación es el multilateralismo o sea Europa se ha vuelto a ser fuerte porque da un ejemplo extraordinario con 27 28 naciones que son capaces de compartir todas políticas decisivas como es comprometer tu deuda colectivamente o como es una de apoyo a Ucrania y una reacción unánime de unas sanciones a Rusia que nunca se han dado en la historia de la Unión Europea unas sanciones a un país de la envergadura de Rusia y de la envergadura de esas sanciones esto tiene un gran valor claro el diálogo o la posición Unión Europea la OTAN nunca ha sido fácil porque objetivamente no lo es la mayoría de los países de la OTAN de la Unión Europea son OTAN y la Unión Europea aspira a tener una política de seguridad propia no olvidemos los tratados esa política de seguridad arranca de la declaración de la solución pacífica de los conflictos que no supone renunciar a una fuerza militar obviamente pero tener siempre como principal objetivo sí yo creo que la OTAN digamos que ha recobrado el interés por el debate sobre la OTAN se ha recobrado sin duda alguna con la guerra en Ucrania pero quien en mi opinión sale fortalecido es la Unión Europea ojalá la Unión Europea tenga la capacidad política porque obviamente está Estados Unidos está todo el orden internacional de lanzar ese debate más de perspectiva y más de fondo de cómo garantizar la seguridad global y ese debate podemos hacer la mejor cumbre de la OTAN podemos hacer las mejores decisiones de la Unión Europea pero si ese debate no se hace en Naciones Unidas o en un foro de representatividad similar al de Naciones Unidas será manifiestamente insuficiente Presidente ha sido un honor y un placer muchísimas gracias por compartir sus entrevistas muchas gracias